Bienvenidos a esta clase virtual de matemática, dirigida a los niños y niñas del segundo grado de educación básica. El contenido a estudiar el día de hoy corresponde a la unidad 12, titulada Tiempo. Lección 2, titulada Midamos el tiempo. En el contenido que estudiaremos hoy, aprenderás Determinación de la hora y el tiempo con el reloj. El objetivo de la clase es encontrar la hora y el tiempo usando el reloj. Los materiales a utilizar son Libro del estudiante, Modelo de reloj en cartulina. El contenido en estudio está en las siguientes páginas. Página 162 de la Guía del Docente. Página 124 del Libro del Estudiante. Comencemos la clase de hoy con el siguiente ejercicio. ¿Cuánto tiempo duró el juego? Observa las imágenes. En ellas hay un niño y una niña jugando damas chinas. También hay un reloj, que en la imagen de la izquierda indica una hora, y en la imagen de la derecha indica otra hora. ¿Cómo se escribe con los números la hora que indica el reloj de la imagen en la izquierda? Muy bien, 2 y 15. ¿Cómo se escribe con los números la hora que indica el reloj de la imagen derecha? Muy bien, 3 y 45. Vamos a medir el tiempo que pasó de las 2 y 15 a las 3 y 45. Para eso usaremos la siguiente recta. Comenzaremos escribiendo la hora de inicio del juego, 2 y 15. Para este ejercicio emplearemos intervalos de tiempo de 15 minutos. Escribiremos entonces, 2 y 30, 2 y 45, 3 en punto, 3 y 15, 3 y 30, y así hasta llegar a la hora final del juego, 3 y 45. Desde las 2 y 15 a las 3 y 45, tenemos un tiempo transcurrido. Esa es la duración del juego. ¿Cuánto tiempo duró el juego? Muy bien, 90 minutos. Otra respuesta es, 1 hora 30 minutos. Hemos llegado al punto importante de la clase de hoy. El reloj sirve para saber la duración del tiempo. Resolvamos los ejercicios del rombo 3 para ejercitarnos en este nuevo contenido. Ejercicio 1. Las indicaciones son. María y Lila pasearon en el parque de las 3 y 30 a las 4 de la tarde. ¿Cuántos minutos pasearon? Observa las imágenes. Hay un reloj a tu izquierda y un reloj a tu derecha. ¿Cómo se escribe con los números la hora que indica el reloj de la imagen izquierda? Muy bien. 3 y 30. ¿Cómo se escribe con los números la hora que indica el reloj de la imagen derecha? Muy bien. 4 en punto. Vamos a medir el tiempo que pasó de las 3 y 30 a las 4 en punto. Para eso usaremos la siguiente recta. Comenzaremos escribiendo la hora de inicio del paseo. 3 y 30. Para este ejercicio, emplearemos intervalos de tiempo de 10 minutos. Escribiremos entonces 3 y 40, 3 y 50, hasta llegar a la hora final del paseo. 4 en punto. Desde las 3 y 30 a las 4, vemos que ha transcurrido el tiempo. Esa es la duración del paseo. ¿Cuánto tiempo duró el paseo? Muy bien. 30 minutos. Ejercicio 2 Las indicaciones son Jorge vio un programa de televisión de las 10 a las 12 de la mañana. ¿Cuántas horas vio televisión? Observa las imágenes. Hay un reloj a tu izquierda y un reloj a tu derecha. ¿Cómo se escribe con los números la hora que indica el reloj de la imagen izquierda? Muy bien. 10 en punto. ¿Cómo se escribe con los números la hora que indica el reloj de la imagen derecha? Vamos a medir el tiempo que pasó de las 10 en punto a las 12 en punto. Para eso usaremos la siguiente recta. Comenzaremos escribiendo la hora de inicio del programa. 10 en punto. Para este ejercicio emplearemos intervalos de tiempo de una hora. Escribiremos entonces 11 en punto y así hasta llegar a la hora final del programa 12 en punto. Desde las 10 en punto a las 12 en punto vemos que ha transcurrido el tiempo. Esa es la duración del programa. ¿Cuánto tiempo duró el programa? Muy bien. Dos horas. Ejercicio 3. Las indicaciones son. José y su mamá estuvieron en la casa de la abuela de las 6 a las 8 y 45 de la noche. ¿Cuántas horas y minutos estuvieron en la casa de la abuela? Observa las imágenes. Hay un reloj a tu izquierda y un reloj a tu derecha. ¿Cómo se escribe con los números la hora que indica el reloj de la imagen a la izquierda? Muy bien. 6 en punto. Vamos a medir el tiempo que pasó de las 6 en punto a las 8 y 45. Para eso usaremos la siguiente recta. Comenzaremos escribiendo la hora de inicio de la visita. 6 en punto. Para este ejercicio emplearemos intervalos de tiempo de 15 minutos. Por razones de tener poco espacio, por cada 4 intervalos escribiremos la hora en punto. Escribiremos entonces 7 en punto, 8 en punto, hasta llegar a la hora final de la visita 8 y 45. Desde las 6 a las 8 y 45 vemos que ha transcurrido el tiempo. Esa es la duración de la visita. ¿Cuánto tiempo duró la visita? ¿Cuánto tiempo duró la visita? ¿Cuántas horas y minutos estuvo Alberto en la clase? Observa las imágenes. Observa las imágenes. Hay un reloj a tu izquierda y un reloj a tu derecha. ¿Cómo se escribe con los números la hora que indica el reloj de la imagen en la izquierda? Muy bien. 7 en punto. ¿Cómo se escribe con los números la hora que indica el reloj de la imagen derecha? Muy bien. 11 y 30. Vamos a medir el tiempo que pasó de las 7 a las 11 y 30. Para eso usaremos la siguiente recta. Comenzaremos escribiendo la hora de inicio de las clases. 7 en punto. Para este ejercicio emplearemos intervalos de tiempo de 15 minutos. Por razones de tener poco espacio, por cada 4 intervalos escribiremos la hora en punto. Escribiremos entonces 8 en punto, 9 en punto, 10 en punto, 11 en punto, hasta llegar a la hora final de la clase. 11 y 30. Desde las 7 en punto, a las 11 y 30, vemos que ha transcurrido el tiempo. Esa es la duración de las clases. ¿Cuánto tiempo duró la clase? Esto es todo por hoy. Muchas gracias por tu atención. Muchas gracias. Gracias por ver el video